Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, como cada semana, leo o comento un poquito de la columna del día miércoles 17 de marzo de 2021. Mi columna se llama Del hecho al dicho y en esta ocasión he titulado a la colaboración, he llegado con mi música y me iré con ella a otra parte. Y es un tema muy sencillo, pero me refiero a un pasado cercano, relativamente cercano, pleno de significados para nuestras generaciones. Un periodo todavía donde nuestra mirada inexperta, joven, daba cuenta de una época donde sobresalía el ingenio. La gente resolvía los problemas a través de ingenio y no a través de una gran tecnología. Una época en que los aparatos mecánico-eléctricos eran los que resolvían las necesidades. Muy grandes ellos, pero también muy durables. Y otro aspecto que trato en esta columna es el talento de las personas, las habilidades, la capacidad de las personas, que me parece se ha ido perdiendo en cierto sentido. Por supuesto que se han adquirido muchas nuevas habilidades y muy importantes y muy importantes, pero hay otras que se han ido perdiendo. Y me refiero concretamente a que el ingenio suplía en mucho sentido a la tecnología. Es decir, que se requería más de ingenio que el recurso último de la tecnología. Que los aparatos resolvían el problema, muy estorbosos, muy grandes, tal vez muy simples, pero resolvían los problemas básicos. Y en el caso del talento y de las habilidades, solo por poner un ejemplo, antes los cantantes sobresalían por su voz, por su estilo, y no por las ecualizaciones electrónicas que ahora le arreglan la voz a cualquiera. Y entonces cito una cantidad grande de ejemplos como aquel músico ciego, Ernesto Guilolvera, y su órgano que canta. Y efectivamente había modificado el órgano de tal manera que pareciera que vocalizaba este órgano. Y era un asunto muy relevante y asombroso para quienes vivimos en esa época. Hoy probablemente pase inadvertido y no tenga, sea muy simple para muchas personas. Y también menciono estos botellófonos o estos aparatos que constaban simplemente de botellas ordinarias, a veces llenas de aguas de colores, con las cuales se lograban conseguir sonidos y crear melodías a partir de percutir esas botellas con diferentes niveles de agua. Me refiero también a las rocolas, me refiero a los organillos, a aquellos que hasta hace muy poco tiempo se podían escuchar en la Ciudad de México y también en la Ciudad de Puebla. Y me refiero a muchas otras cosas que producían música a través precisamente del ingenio y de la habilidad de los ejecutantes. Un mundo que ya se ha ido, no mejor que el de ahora, tal vez tan malo como el actual, pero diferente por lo que les señalaba yo anteriormente. Y bueno, pues esto es un adelanto de mi columna y ahora sí me voy con mi música a otra parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!